Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Por eso, hermanos, lleguémonos hoy a Dios Pues Jehová es bueno y para siempre es su misericordia aquí Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Jehová me creó, Jesucristo me salvó Estoy en el mundo, más mi hogar en el cielo ya está Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Jesús provejo, darnos algo consolador Para hacernos sentir siempre su amor Y luchar hacia este fin nacional de los seeuses災ациitas de todas los días Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cómo no adorarle, cómo no adorarle Cuando todo el mundo la espalda me puso Cristo me salvó Tú que estás pensando que mi Cristo amado Solamente historia Quiero yo decirte que toda mi vida Él la transformó Tú que estás buscando la respuesta firme Hoy para tu vida En un lugar santo donde se ama Cristo Dios te espera a ti Trae todas tus cargas, tus enfermedades Todo lo que estorbe dentro de tu pecho Clama libremente Aquel que nos amó Tú que estás buscando la respuesta firme Hoy para tu vida En un lugar santo donde se ama Cristo Dios te espera a ti Cómo no adorarle Cómo no adorarle Cuando todo el mundo la espalda me puso Cristo me salvó Me salvó Me salvó A su nombre da la gloria A su nombre da la gloria Dada la gloria Dada la gloria a Dios Hoy Dada la gloria a Dios Dada la gloria a Dios Hoy Dada la gloria a Dios Él te conoce Sabes mi nombre Amor Te ha bendecido En lugares celestes Dada la gloria Dada la gloria a Dios 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 Él me está buscando Darte la gloria a Dios Quítale el sello de maldad Y con el sello de maldad Dada la gloria a Dios Y con el sello de maldad Dada la gloria a Dios Dada la gloria a Dios Hoy Los ama, los ama, los ama en verdad, oh, a su nombre da la gloria, a su nombre da la gloria, amén. Uno es el mediador, uno es el abogado, su nombre es Jesucristo, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte. Hoy te está esperando, nunca nadie ha rechazado, Sus brazos de amor están extendidos, hoy a ti. Yo soy el camino, la verdad, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida eterna. Una verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Iglesia de Cristo, debes estar lista. Pues el rey ya viene, en las nubes un rollo, estaremos con él Es por eso debes estar lista, velando y llorando en todo momento para estar ya con él La, 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 la Hoy te aconsejo, que de mi cobre, oro afinado, te distras de hilo Para estar conmigo Y no digas que eres rico Porque yo te conozco y te estoy exhortando a que vengas a mí Y gloria de Cristo, debes estar lista Pues el rey ya viene, en las nubes un rollo, estaremos con él Es por eso debes estar lista, velando y llorando en todo momento para estar ya con él La, 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 la Hay caminos que parecen rentos En veros unir son caminos de muerte Tú que andas en la oscuridad Ven a mi Cristo y la luz tendrás Tú que andas en la oscuridad Ven a mi Cristo y la luz tendrás Ha prometido que te ayudará Y que mi vida la cambiará Ha prometido que te ayudará Y que mi vida la cambiará Haz a tus ojos a Jesucristo La luz de vida te ayudará Alza tus ojos a Jesucristo La luz de vida te ayudará Hay caminos que parecen rentos En veros unir son caminos de muerte Y que mi vida la cambiará Libre, 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 libre Desde que vine a mi Jesús La nueva vida yo encontré La paz y la seguridad La paz y la seguridad Seguridad Que solo Él puede brindar Libre, 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 libre Conoceréis 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 pues la verdad La verdad Y esta os libertará Y esta os libertará Y para siempre hay comunión En comunión Viviendo así con el Señor Libre, 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 libre Libre, libre, libre Ahora que libre, libre soy, porque mi Cristo me salvó Ahora que libre, libre soy, yo puedo hablarte de él Libre, 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 libre Oh Señor, libre mi maldad Oh Señor, libre mi maldad En el mundo no encontré jamás La paz vive a Jesús y la paz a mi vida El Dios, mi corazón, le canta alabanzas Oh Señor, mi corazón, mi mente Libre, oh Señor, mi Señor, pues tú dices Así los tales verán el rostro de Dios Yo quiero verte y adorarte para siempre Chalalalalalalala Oh Señor, un pueblo celoso de buenas obras Oh Dios, que te alabe, te adore Porque tú eres el mismo de ayer Y hoy lo serás para siempre, Santo Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Que Dios como el nuestro, que si nos entiende Nos ama tanto, nos sana en quebranto Que Dios como el nuestro, que envió a su Hijo Que dio su vida y también su sangre Ven y luego Dirá el Señor Mi Dios, a cuentas estemos Hoy limpio serás Pues Él te ama tanto Y quiere limpiarte Él quiere quitar tu pecado Y ya da mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Jamás entenderé Cuánto ha sido su amor por mí Jamás entenderé Porque su vida dio por mí Miserable pecado Perdido en el mundo Yo estaba sin Jesús No entendía ni por qué Que su vida dio por mí Más ahora entiendo que Nos amó Nos amó Nos amó Nos amó, sí Nos amó Nos amó, sí Nos amó El día del Señor Esperando estoy Porque ya viene Ya viene, ya viene En las nubes Mi Cristo ya viene Con un canto de victoria Esperando estoy Porque ya viene Ya viene, ya viene En las nubes Mi Cristo ya viene Con un canto de victoria Esperando estoy Estoy cierto Que los problemas Y las luchas Que aquí pasó No son nada Si comparos Con la gloria Que Jesús me dará Aleluya 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 Para siempre Con Él estaré Aleluya 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 Para siempre Para siempre Con Él Estaré ¡Gracias!